Algunos celebran, otros lo rechazan. Todo es peligroso, se está volviendo más difícil vivir en este país. Las mujeres no son respetadas y el sistema de educación está al revés. Creo que ese es un buen resultado para nuestro país. Como nuestro presidente dice, sin parar continuaremos en el camino. En contraste, el principal opositor de Erdogan en las urnas advirtió sobre lo que él llamó un proceso peligroso. Un solo partido, una sola persona convirtiéndose en el Estado y al mismo tiempo en el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Es un problema de existencia en sí mismo y continuará siendo un gran peligro para Turquía. En la Unión Europea también se escucharon voces de rechazo. Erdogan es un hombre omnipotente. Puede terminar el estado de emergencia, sacar a la gente de prisión, reintroducir el Estado de Derecho. Pero si eso no sucede, Turquía seguirá siendo dirigida de una manera nacionalista y conservadora del Islam. Erdogan, quien se encuentra en el poder desde 2002, acaba de ser reelegido para un nuevo periodo de gobierno de cinco años. En 2016, estableció el estado de emergencia tras un fallido golpe de Estado. En 2017, aprobó una reforma constitucional que concentra mayores poderes en el Ejecutivo.